Les damos la bienvenida porque estamos comenzando el programa Viva las Tardes con esta servidora, con Elaine Enríquez. Hoy tengo un invitado muy lindo, muy especial. Él es el Pastor Luis Díaz y tenemos el tema Llamado al Pastorado. Bienvenido, Pastor. Gracias por acompañarnos. ¿Verdad que estamos disfrutando una tarde muy agradable? Sí, Dios te bendiga. Gracias Elaine por tenerme en tu programa. Una tarde espectacular. Aunque anoche llovió mucho, pero estamos recibiendo de la bendición del Señor que estamos gozándonos de un día fenomenal. Y ha sido un placer, Pastor, tenerlo acá en el estudio de OVM Radio. Qué lindo. Háblanos un poquito de su familia, también sobre sus comienzos, cómo es que Dios lo alcanzó y hoy en día, pues, siendo Pastor con esta gran responsabilidad de compartir el Evangelio. Bueno, antes que nada, empecé pastoreando hace apenas unos 15 años. Estamos dándole gracias al Señor por eso. Mi esposa que me acompaña está por ahí, Sally Díaz. Llevamos 41 años de casado. Tenemos dos hijos, Anthony de 36 y Anthony y Alex de 29. Tenemos dos nietos. ¡Ah, felicidades! Sí, gracias, A.J. y Jacob. Así que estos comienzos, uno no los planeas. Te hablaba ahorita, fuera de la entrevista, de lo que dice Jeremía 29.11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. A veces tú planeas hacer unas cosas en tu vida, pero Dios, en su infinita bondad, y nos sorprende con cosas nuevas. Jamás yo pensaba ser Pastor, jamás. Lo mío era la música, me fascinaba la música, y yo creía que yo iba a morir haciendo música. Y Dios me cambió la ruta. Eso es muy común con el Señor, cuando los propósitos de Dios están sobre nosotros, de verdad que Él los cumple. Nosotros podemos pensar en nuestra humanidad, porque es lo que conocemos, a lo mejor lo que hemos estudiado, lo que nos gusta, pero Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros. Y una de las cosas que he escuchado de Lou Holtz, que recientemente el presidente de los Estados Unidos le otorgó un premio, y algo que él dijo que impactó mi vida era que lo más importante es el día que uno nace, y en el momento que encuentras tu propósito en la vida. Eso es así. Algo maravilloso. Sí. Lo bueno de todo esto es que tú puedas seguir la ruta del Señor. O sea, nosotros hacemos planes, como yo dije, pero cuando el Señor empieza a encaminarte en una área, tú tienes que seguir las directrices del Señor. ¿Cómo yo hice esto? Yo aprendí, bueno, Señor, yo no puedo decirte, sígueme, yo tengo que seguirte a ti. Entonces lo que hice fue, tú guías, Señor, y yo me voy a sentar en el asiento de atrás para que tú me lleves a donde tú quieres llevarme. Porque muchas veces empezamos a pelear. No, este no es mi llamado. Dios no me escogió para esto. Es que tú no te escogiste. A ti te escogió el Señor. Y las experiencias de la vida, como que empiezan a guiarte por ahí. Empieza un deseo en tu corazón. Ejemplo, la palabra dice que el que desea obispado, buena cosa desea. Es un deseo. Pero empiezan los peros. Los peros es los requirements, los requisitos. Y dentro de todo esto, Dios empieza a acomodarte para que tú puedas llegar a tu propósito final y decir, wow, qué pequeño es el mundo. Jamás yo pensé estar aquí. Jamás yo pensé estar en este lugar, en esta entrevista, hablar contigo, compartir cosas bonitas del Señor. ¿Por qué? Porque ya esto estaba programado en el tiempo y en el manáque del Señor. Tú y yo caminamos, los hermanos caminan, la gente camina en el kairos de Dios. Caminamos en el kairos de Dios. Y cuando tú te encaminas en lo que Dios quiere para ti, Dios lo único que hace es sorprenderte. Me imagino que eso ha hecho con tu vida. En la vida mía y mi esposa, Dios a nuestra edad, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Esta edad que tenemos, pues Dios nos sorprende. Y eso es lo que Dios hace. Pastor, me encanta hablar sobre de esto porque hay tantas personas que dicen, bueno, es que yo no sé para qué el Señor me envió a la tierra, qué es lo que Él quiere que yo haga, cómo es que yo puedo conocer mi propósito. Hay tanta incertidumbre en cuanto a este tema, a este tópico. Y me alegro que hayamos hecho hincapié porque las personas no se dan cuenta que en el momento que conocen al Señor y que le permiten entrar y ser dueño de ellos, ser parte de sus vidas, dejarlos entrar en el corazón, pues ya la vida de nosotros cambia. Ya empieza la revelación de Dios, ya empieza uno a ver las cosas de otro punto de vista. Y yo nunca pensé jamás estar en esta posición de entrevistar, de locutora, de representante, comunicadora. Yo nunca pensé estar en esta posición, pero ni me di cuenta. Dios me puso en este caminar sin yo darme cuenta porque la emisora yo la tenía por mucho tiempo y estaba dormida. Y un momento dado, por una circunstancia precisa, pues despertó. Y hoy en día mira a dónde estamos. Eso es lo que hace el Señor. Vuelvo y repite. Repito, es sorprendernos. Nosotros hacemos planes y Dios nos rompe los planes. Cuando crezca, ¿qué tú quieres ser? Es la pregunta que le hacemos a nuestros niños. Cuando tú estés más grande, ¿qué es lo que tú quieres estudiar? Porque nosotros a veces queremos que nuestros hijos que sean doctores, abogados, filósofos, sean catedráticos. Pero, ¿qué pasó con el cocinero? ¿Qué pasó con el chef? ¿Qué pasó con el que guía limosina? ¿Qué pasó con el plomero? Eso se llama entes. El entes es la identidad del hombre que Dios nos escoge a nosotros para hacer diversidades de trabajo. Ejemplo, está el médico. A veces decimos, wow, ese hombre está trabajando en ese techo, con ese sol. Pues mire, yo he hablado con gente que hace en techo y a ella le fascina hacer eso. Pues a mí no, porque Dios me escogió para otras cosas y esa gente lo hacen con una felicidad. por eso es que cuando tú empiezas a decir no puedo, no puedo, no puedo, entonces llega a la conclusión que no puede. Cuando la palabra dice todo no puedo en Cristo, que me fortalece. Y cuando tú pones todo en Cristo, entonces estás completo. Y cuando tú pones todo eso en Cristo, empiezas a ver que, de ejemplo, de ser percusionista, empecé de momento a cantar y de cantar empecé a predicar y cuando vine a abrir los ojos, entonces eran los pastores de una iglesia. O sea, la Biblia dice que a los más vil y despreciados escogió Dios para ver con sal a qué, a los más sabios. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros, que es lo que Dios quiere hacer con el ser humano. ¿Qué es lo que te dice el mundo? A los gorditos que estamos gordos, que tenemos que rebajar. A los flacos que tienen que engordar. Que al que no es así, cámbiate esto, cámbiate lo otro, arréglate esto. Pero cuando tú empiezas a verte en el Señor, Dios te mira con los mismos ojos que mira al alto, al bajito, al gordo, al flaquito. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no hace excepción de personas. No, y en el momento, pastor, que el Señor ya declara en ti, que ya tú tienes claro el propósito. Pero hay tantas cosas, no es tan sencillo, porque Dios te manda hacer una encomienda, pero esa encomienda empieza a ensanchar, empieza a abrirse, y hay mucho más. El Señor nunca descansa con nosotros. Quiere decir que siempre nos tiene muy activos, muy enlazados con todo lo que Él nos da para poder llevar el Evangelio, compartir el Evangelio de diversas formas. Y vamos a entrar un poquito más sobre la música, que también queremos conocer más, para que tú nos expliques, pastor, ese desarrollo. el desarrollo de la música, yo empecé en mi iglesia en Puerto Rico, como a los 12 años, a tocar lo que se llama una campana, a cowbell, y los hermanos no les gustaba, porque era un ruido como muy finito, el tu, 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 tu. Y entonces la gente me miraba mal, pero yo no lo miraba, yo seguía tocando. De eso, yendo a fiestas de barrio, en Navidades, viendo los percusionistas, me dio como un deseo de aprender, y me acercaba a la gente y me quedaba mirando. Y luego eso lo hacía encima de un counter, encima de una madera, y poco a poco empecé a tocar, poco a poco empecé a tocar. Estuve muchos años apartado del Señor, cuando regreso al Señor, después como de unos 15, 16 años apartado, empiezo a tocar con una orquesta en Puerto Rico, se llamaba la orquesta Beteta, con el director Marcano, y estuve como unos 7 años tocando con ellos. Empiezo a desarrollarme como un gocero, luego empiezo a tocar congas. Cuando vengo aquí en el 91, había una orquesta que se llamaba Elohim Shaddai, muy conocida aquí, muy merenguera, cristiana, y empecé a tocar congas, me hicieron una audiencia, y estuve ahí con ellos, estuve en el ministerio nueve años. Cuando la gente empezaron a ponerme nombre, de sobreapodo, era Luis Conga. Hay predicadores que me conocen como Luis Conga, porque eso era, pues me conocían por ese nombre. Dentro del grupo había una canción y los muchachos querían cambiar la canción en tiempo de salsa. El grupo ya no era merenguero, sino se convirtió en un grupo que se convirtió en salsa. Y de conguero empecé a cantar. Sorprendente. Diste como el Señor desarrolla las cosas. Eso es así. Y la amplifica. Eso es así. Y yo no esperaba eso. O sea, nunca. Luego, cuando cumplo 50 años, hace 10 años atrás, mi esposa me regala un concierto de salsa donde yo canté con una orquesta en vivo, donde saqué tres canciones que yo escribí de las tres canciones. Y eso para mí fue ese, que el Colón estaba ahí, Danny Enrique, que pasamos un momento agradable. Ahí se despierta en mí que yo nunca he dejado de adorar al Señor. Lo que pasa es que ahora lo hago de otra manera. Creo que soy poco de los pastores que les fascina la salsa. Me fascina la salsa más que la comida. ¿Verdad? Hay pastores que les gusta la adoración. Me fascina la adoración. Todo lo que es adorar al Señor en todo tiempo, en balada, Hillsong, todo lo nuevo me fascina porque tengo un hijo de 29 años que es el director musical de la iglesia y me tiene que gustar Hillsong y me tiene que gustar toda esta música de adoración moderna que es lo que le atrae a la gente sea tanto en inglés como en español porque la adoración, yo aprendí que la adoración no tiene nombre, no tiene idiomas, no tiene letras musicales, la adoración es y Dios nos escogió a nosotros para adorar al Señor y ahí es que yo empiezo a cantar ¿verdad? Yo tengo mi forma única, me fascina y ¿qué voy a hacer? Voy a seguir haciéndolo, yo creo hasta que tenga 90 años voy a seguir cantando salsa porque eso es lo que me gusta adorar al Señor Amén y queremos también hablar sobre el tema navideño y llegaron las navidades es un tema muy bonito llegaron las navidades fue un un número que el maestro Gamis Rey Gamaliel Reyes tiene su estudio me dice pastor tengo esta canción que empezamos a escribirla mi primo y yo porque no la grabamos y hacemos un video y el año pasado antes de toda esta pandemia hicimos este tema donde ha gustado mucho es muy jocoso es bien alegre donde nos preparamos ¿verdad? ya estamos preparando porque llegaron las navidades me imagino que en Cuba también en Puerto Rico nosotros cortando el pavo empezamos las navidades yo creo que el lugar que las navidades duran más en el mundo es en Puerto Rico empiezan el día de acción de gracia y terminan ocho días después de los reyes que es la joctavita porque los reyes el día cinco el día cinco exacto que es el cumpleaños de mi madre que bueno felicidades así que nos gustan las navidades llegaron las navidades y todos nos estamos preparando para para el veinticuatro para el veinticinco para festejar con con nuestra familia así que llegaron las navidades aquí estamos felices y contentos amén eso es así eso es así pastor que es lo que está pasando hoy en día con respecto a esta situación que todos estamos viviendo pero que es lo que está pasando en la música como ves hoy en día el desarrollo musical en cuanto a la situación mundial cristocéntrica ok la música hizo de momento un detente porque esto no nos confundió a todos esto nadie estaba preparado para esto nosotros creíamos que esto se iba a quedar en la china en Europa pero que no iba a llegar a Estados Unidos a nuestros países la música hizo un detente pero Dios empezó como que a darle visión a los adoradores tenemos que aprovechar los medios para que la música explote entonces se han juntado muchos géneros de música para hacer música a través de las redes uno en su casa otro en la otra casa hacen un músico se junta y hacen un video ¿por qué? porque la música no se puede detener amén se pueden detener las producciones musicales pero si usted habla tiene tiempo de hablar con productores musicales se está produciendo mucha música porque estamos esperando el 2021 y estamos esperando el 2021 y queremos entrar en el 2021 con fuerza yo empecé a preguntarle señor vamos para el 2021 el 2020 fue el año de la visión cuando tú te chequeas los ojos y te dicen tienes visión 2020 todo el mundo está contento no hay que comprar monturas ni nada eso pero cuando llega el 2021 a la edad de 21 ya tú eres adulto ¿qué quiere decir? que hay ministerios y hay gente que van a madurar en el señor para Dios llevarlo a otro nivel y yo creo que dentro de la música hay muchos ministros del señor que están madurando para Dios llevarlo a ese escalón espérate ahora maduro como ministro ahora maduro como cantante ahora maduro como maestro ahora maduro como pastor para llevar a la iglesia a otra dimensión el señor nos está preparando a través de todos los géneros de la música del estudio de la palabra porque Dios nos está preparando porque viene el señor por su iglesia y en todos los géneros dice que hasta que este evangelio no sea predicado en todos los contornos de la tierra el señor no viene así que vamos a llegar a través de la música a través de facebook vamos a usar OBM radio va a llegar a todo el mundo a todo oído y todo el mundo lo va a ver ¿sabe por qué? porque estamos llevando un mensaje que tiene que ser de impacto para el 2021 y Dios nos está preparando para eso y pastor estamos viviendo tiempos bíblicos así que lo que usted acaba de revelar es algo maravilloso no lo había escuchado de ese modo y es verdad es así sí y Dios nos está preparando y usted decía ahorita pues nadie se quiere ir para el cielo claro podemos decir señor llévame señor quiero irme pero si usted ve la muerte venir usted le va a decir señor son bromas no me lleve no es mi tiempo ¿por qué? porque estamos acostumbrados a vivir aquí pero nuestra esperanza de gloria está en el cielo y Dios nos está preparando yo creo que esto nos ha acercado más al señor hemos visto hemos visto como Dios está trabajando dentro de nosotros yo le decía a la iglesia hermano no le pide al señor más que lo cambie pide al señor que lo transforme porque yo puedo cambiar de carro es verdad puedo cambiar de posición es un cambio pero cuando yo soy transformado es algo más fuerte que un cambio es una renovación interna eso porque el externo está ahí pero el interno es más importante que es los pensamientos el modo de proceder en la vida las decisiones de tomar siempre consultar con el señor que muchas de las veces no lo hacemos nos vamos por las emociones nos vamos porque nos encanta tanto y lo vemos tan bonito o tan bien que nos vamos por ahí pero después empiezan los problemas las situaciones porque no consultamos con el señor y eso es clave es clave de nuestro éxito en el señor es la consulta con el señor amén david dijo algo que es impresionante para mí examíname oh dios si él tenía una relación con dios él sabía quién era dios y dios sabía quién era él el examinarme el señor y esto es la forma que yo lo interpreto porque después dice y parafraseó y mira a ver si hay en mi camino de perversidad él estaba diciendo ponme en una en una cama de rayos X examíname de tal manera que no quede nada nada pero nada impuro dentro de mí o sea porque para estar recto delante del señor y cuando tu corazón es recto delante del señor tú vas a seguir las directrices del señor si el señor te dice pare párese si el señor te dice sigue sigue si el señor te dice seda seda yo prediqué hace años un mensaje que se llama señales antes de la caída para eso están los pares están los sedes está la luz roja la amarilla está la verde qué quiere decir eso que tenemos que seguir las directrices seguimos las directrices de directrices del señor perdón entonces vamos a decir wow llegué a puerto seguro porque seguí la voz del capitán y las instrucciones del que lo sabe todo eso así ahora eso que estamos viendo en el mundo de la música también lo vemos en el mundo de la predicación como usted pastor como muchos pastores e iglesias que han sido afectadas obviamente como dije anterior estamos viviendo tiempos bíblicos esto nos lo dice la palabra del señor para muchos obviamente es desagradable pero para nosotros que conocemos un poquito más no es de tanta sorpresa pero no es agradable tampoco vivirlo queremos vivir del modo que entendemos y del modo libre pero bueno también esa parte ha sido afectada cómo podemos nosotros desarrollarnos mejor para poder compartir el evangelio estando en casa las congregaciones han disminuido la asistencia muchas personas por los temores por tener el mayor cuidado la mayor distancia cómo le podemos dar un balance a todos esos pensamientos que muchas personas pues tienen y y se llevan por esos pensamientos lo que sucede es que que ejemplo la palabra dice que como la gallina arrulla sus polluelos así el señor hace con nosotros yo creo que había mucha gente que estaban desorganizados y todo esto trajo una organización ¿qué hago? estoy confinado en mi en mi casa nunca practiqué un altar familiar ¿cómo voy a llegarle a la gente? de momento de repente yo me di cuenta que yo los martes hacían los el culto de oración ¿verdad? y iban 10, 15, 20 personas 25 ahora en el culto de oración estamos alcanzando en views 600, 700 personas ¿qué quiere decir eso? estamos siendo efectivos por los medios entonces hubo como un nuevo resurgir en los medios espérate conozco de este medio que puedo salir por aquí puedo hacer esto puedo hacer aquello puedo llegar a más gente sentado en mi casa yo creo que esto cambió la expectativa que tenían pastores yo no transmito por facebook porque no quiero ahora esto lo están haciendo porque ya esto no se trata de nosotros esto se trata del mundo ¿cómo podemos alcanzar al mundo? y dentro del hogar se empezó a leer más la biblia se empezaron a apagar los celulares empezaron a hacer momentos íntimos con Dios entre las parejas hubo una unión ¿por qué? porque trabajamos 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 iglesia trabajamos iglesia trabajamos iglesia ahora no trabajamos ni vamos a la iglesia ahora tenemos el núcleo familiar que es el primer ministerio que Dios nos dio a ti y a mí es nuestra familia y muchas veces que por el ministerio se desatiende la familia yo he visto familias afectadas por el ministerio Dios no te llama al ministerio para afectar a tu familia Dios te llama al ministerio para que tu familia sea de bendición dentro del ministerio transformada amén y entonces empezamos a transmitir los servicios por facebook por aquí por todos los medios y que hicimos el que tenía llamado de Dios empezó déjame probar esto y empezó a llegarle a la familia a los amigos el evangelio ahora es predicado con más fuerza que nunca antes ¿por qué? y te voy a dar mi razón el reino de los cielos se ha acercado estamos viviendo en los últimos momentos se avecina un gran avivamiento como nunca antes en la tierra avivamiento es algo que sucede que nos que nos mueve a todo a veces creemos que avivamiento es un servicio donde hay buena música y Dios se mueve hay avivamiento avivamiento es cuando lo normal se sale de su cauce y se hace algo extraordinario cuando tú estás en un río y tú ves ese río siempre calmado pero de momento llovió y el río creció y empezó a llevarse la basura que estaba en un lugar por tantos años que a ti te molestaba eso es avivamiento algo es un estruendo que pasa de repente y cambia todas las cosas yo creo en mí Luis Díaz que estamos viviendo el principio de ese avivamiento wow que tremendo ahora que mensaje pastor le podemos dar a las personas de todo lo que hemos compartido para que ellos estén esperanzados de que lo mejor está por venir para los que aman al Señor todas las cosas le obran a bien cuando tú amas al Señor puede estar nublado y alguien decir el día está feo y tú decir qué bonito día ejemplo yo veo la naturaleza con unos ojos de caricatura con los ojos de caricatura yo veo las plantas danzar como los muñequitos las caricaturas wow está lloviendo mientras otro está diciendo no puedo ir a la playa las matas están siendo rociadas y alegradas por la lluvia que te quiero decir con esto cuando tú estás conectado al Señor todos los días son buenos el 2020 no es un año malo no ha sido un año malo ha sido un año difícil de transición de aprendizaje si tú me preguntas pastor que tú has aprendido mucho he aprendido a ser paciente he tenido le prediqué a una iglesia vacía por seis meses pero que hice nunca cambié la forma de predicar y enseñar porque alguien me estaba escuchando este programa si lo está escuchando una persona y es impactada tiene su cometido cumplió su misión perdón que sucede la gente tiene que decir estoy viviendo en el mejor momento de mi vida estas no son las peores navidades porque te dijeron que no puedes estar en tu familia no tú puedes estar en tu familia a seis pies y nosotros como hispanos los vamos a abrazar como quieras los vamos a besar todas esas cosas porque esa es la forma que somos el 2021 es un año que va a ser un mejor año con pandemia sin pandemia con máscara sin máscara usted va a salir al supermercado usted va a ir a las tiendas usted va a seguir gastando pero una cosa te aconsejo no dejes de ir a la iglesia en la iglesia la gente no se enferma escuche hermano en la iglesia la gente se sana porque habiendo enfermo entre vosotros dice la palabra llamar los ancianos que mire oren y usted sale nuevecito o sea 2021 para mí es el año de madurez donde vamos a ver la gloria del señor manifestaba como nunca antes eso yo lo creo eso yo lo proclamo y esto yo lo declaro porque lo tengo que vivir esta es mi fe ya estamos anticipando revelación de parte de dios amén amén me encanta me encanta pastor cuáles son los planes que tienes para lo que queda de este año y lo que has de comenzar en el año nuevo con todas estas grandes revelaciones bueno este año el día 20 vamos a tener una fiesta navideña que están todos invitados a lo mejor no hay cama para tanta gente como dice la canción verdad pero va a estar con nosotros Jeff Morales vamos a adorar al señor como que es navidad obviamente pues Santa Claus este año no viene por el coronavirus no quiere contagiarse verdad es una forma de broma mía pero yo voy a terminar el año en la misma expectativa que lo empecé o sea la visión 2020 todavía no se opaca se afina se agudiza y vamos a terminar el año en la misma manera dando gracia al señor como aceptamos el primer año el principio del año dando gracia o sea yo no puedo decir ay gracias a dios que se fue el año ahora vi no todavía usted está vivo usted respira usted puede alabar al señor su familia está sana gloria a dios o sana o sana el hijo de david amén pastor denos información de horario locación así las personas se informan y pueden llegar amén el 6950 sturning road en la ciudad de davie florida 33024 nuestro número de teléfono es 954 962 9110 el servicio es a las 10 de la mañana los domingos y los miércoles de 8 a 9 y 15 y las personas deben de llamar primero antes de ir por la precaución que deben de tomar todos del cupo limitado pueden llamar al número que le dije 954 962 9110 pueden dejar el mensaje y le vamos a retornar su llamada a la brevedad posible amén pastor ya hemos llegado al final del programa pero quisiera darle otra oportunidad para que nos dé unas palabritas más bueno mi palabra de aliento es sigue hacia adelante como decía la canción sigue hacia adelante hueste de la fe sin temor alguno que Jesús no ve o sea sigue hacia adelante no mires hacia el lado Pablo dijo yo prosigo en dar el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús Señor nuestro siga mirando el enfoque de la cruz cuando usted se enfoca en la cruz lo que está pasando al lado no lo afecta ni lo toca porque está enfocado en el dador de la vida el que dijo que tú eres cabeza y no cola al que dijo que está por encima y no está por debajo yo declaro que la bendición de Jehová está contigo hoy mañana y siempre que el que es bendecido es bendecido aunque usted vea lo contrario siga hacia adelante créele al Señor como yo le digo a la iglesia tu milagro está cerca de ti recibelo con esas palabras me voy gracias a todos ustedes los amamos como ustedes no se pueden imaginar pero bueno se los digo también muchísimas gracias por la sintonía no dejen de visitar a esta bella emisora OVM Radio para todos ustedes en www.ovmradio.com también pueden visitar las redes sociales van a conocer mucho más del pastor vamos a estar escuchando su música en nuestra programación VIP y también vamos a conocer mucho más de él él nos ha regalado información sobre su ministerio también los contactos en caso de que en estos momentos no tuvieron la oportunidad pero este programa le va a dar la facilidad debajo de de la pantalla pues van a tener la información ahí de seguro para que puedan contactar al pastor y posiblemente visitarlos allá en David David Florida eso sería algo fabuloso ¿verdad pastor? si para los que no saben donde está David David está al lado de Hollywood entre Fort Laudy y Hollywood estamos ahí para servirle que no es muy lejos no suena lejos pero no es lejos exacto perfecto para decirme me doy un brinquito por allá también pastor las puertas están abiertas gracias muchísimas gracias nos vemos en la próxima edición de este programa viva las tardes para ti para mí y para todos amén bye 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 y y y y y y y y